Viernes primero de mayo, este viernes primero de mayo, la cita es en Zapotitlán, junto al deportivo, a unos pasos del metro, llega para ti, por primera vez, el número uno de Azcapotzalco, México, por el placer de ser, Don Pedro Pérez, Sonido Superdengue. Don Pedro Pérez, Sonido Superdengue, Don Pedro Pérez y sus Estelares de la Salsa, Estelares de la Salsa. Vamos a echarle caga, señores, dice. Además, y por si fuera poco, el ritmo y el sabor del demoledor de espectáculos, Sonido Payaso. Además, en cabina, la música actual, la música de moda, con Strauss Discotec. Así que, ya lo sabes, y por ningún motivo, tú te puedes perder, este viernes primero de mayo, en Zapotitlán, junto al deportivo, a unos pasos del metro, la calidad cinco estrellas, de Don Pedro Pérez. Sonido Superdengue, Sonido Payaso, y en cabina, Strauss Discotec, donativo general, cien pesos, antes ochenta, compra tus boletos, en la paletería El Gran Sabor, en la colonia José López Portillo, en la vinatería El Triunfo, en Zapotitlán. No armas, no drogas, no violencia, la seguridad somos todos, asiste, baila y diviértete sanamente, evento cien por ciento confirmado. Además, tendremos la presentación de Reina, dos mil veinte, de la comparsa Santiago La Conchita, y tú por ningún motivo te lo puedes perder. ¡Ah, ya nos vemos!